Música Nos encontramos siempre en el reparto Erick Ramírez Aquí con otro poblador afectado en cuanto al mar servicio de agua aquí en este municipio de Chichigalpa ¿Cuáles son sus consideraciones? Bueno, aquí tenemos de vivir desde el año 1982 Cuando verdaderamente el agua venía por puestos Habían tres puestos de agua y ahí nos abastecían Después surgieron las bombas Pues ya teníamos agua potable Pero siempre con el mismo problema De que el agua venía racionada Una hora de agua Y por la noche Ojalá fuera en el día Por la noche Después Cambiaron al de la aguadora Y pusieron a un señor de nombre Ramón Romero Ese hombre cambió Al instante Ese hombre sí considero que trabajaba De ese entonces ya nos faltaba el agua Porque el argumento de Nacalde Era de que decía de que Hacían falta Pozo Para tirar el agua para acá Porque el agua aquí no subía Y entonces ese hombre comenzó A repartir la agua Y yo pienso de que eso es lo que ha faltado aquí en este reparto Una persona que verdaderamente se interese por la población Que haga la repartición del agua equitativamente Y eso es lo que aquí no se ha dado Pero cuando viene ese hombre sí pues Nosotros le pusimos el caso Y él comenzó a repartir el agua Y no nos faltaba el agua Después Ramón me dijo de que Iban a hacer unos Unas bombas aquí en el pellizco Y que no nos iba a faltar el agua Fue un hecho Cuando hicieron los pozos Este El agua no nos faltaba Pero después ¿Qué pasa? Al hombre lo quitaron Y regresó Una señora ahí pues ¿Ves? Y ahora Nos encontramos otra vez Con el mismo problema del agua ¿Ves? Otro problema es Que Cuando se fiega la bomba Porque Tengo entendido que la bomba estuvo mala ¿Ves? Y Pero ahí No le dicen a la población No le avisan a la población ¿Ves? Ahora Este Cuando estuvo Ramón Romero Cuando se fregaba la bomba Venían pipas aquí Y nos abastecían Y nos abastecían Ahora que tenemos esta enfermedad Esa pandemia Es cuando El agua no debe de faltar ¿Y qué pasa? Nos hace falta el agua ¿Ves? Como Digo Aquí Todos tenemos necesidad del agua Y más ahora Pues que tenemos Esa epidemia Esa pandemia Porque según Tengo entendido Que las recomendaciones Es que Debemos de estarnos Lavando las manos Pero si nos falta el agua Estamos Prospenso A A que nos dé esa enfermedad Entonces Entonces yo surgieron ¿Verdad? A través de este medio Que Posiblemente Va a llegar A oídos del gobierno De las instituciones Que cuando pongan Un funcionario Que verdaderamente Responda A los intereses De la población Que no lo quiten Porque ese es el hombre Que da respuesta Aquí Ramón Romero Es el que daba respuesta A los problemas Aquí De abastecimiento De agua Lo quitaron al hombre Del problema Del mismo problema De los años 80 Pues Ese es el problema Que tenemos ahorita Desgraciadamente El hombre Estuvo poco tiempo aquí Y lo quitaron Y ahora regresamos Otra vez Con los mismos problemas ¿Ves? A que hora Viene el agua Y a que hora La quitan Si es que Aquí es descontrolable Esto No te puedo decir A veces A veces Viene el agua En la tarde Y Ya a las 9 de la noche Ya no tienes agua A veces Solo viene un ratito A veces Viene poquito Nomás ¿Y qué pasa? Algunos agarramos Otros no agarramos agua ¿Ves? Y Este Y prácticamente Pues aquí No se han preocupado Por la población Porque no nos han mandado Agua con No nos han mandado Las pipas Para abastecernos ¿Ves? En cambio Cuando estaba Ramón Romero Pero sí pues Para allá La bomba Ahí estaban Las pipas Aquí ¿Ves? Porque Estamos claros Pues si se friega Este Una bomba Una bomba Pues lógicamente No va a venir agua Pues por la tubería Pero sí Perfectamente bien Pueden mandar agua Por Por las pipas ¿Ves? Y ahora Nos mandan eso Entonces Ese es un problema Este Podemos decir grave Pues Porque Este Y ahí Se puede dar Una epidemia Que Suerteramente Pues Nos hemos llamado Suerteros Que Son pocos Los casos Que hay Pero y ahí Así como estamos Sin agua Estamos propensos A tener una enfermedad ¿Su nombre me dijo? José Manuel Matamoro